No mente, sino que dejarse fluir y a ratos olvidarse de que hay un pulso, un beat y poder interactuar con ustedes, con la pintura, con el movimiento, con los niños que andan caminando. Gritando, hablando. Y me interesa mucho decirlo, de que nuestros danzantes tendrían que ser capaces de poder bailar, con esa pintura, de poder bailar lo que es la vida de Akashino, que hizo genialmente con nosotros. Pero sobre todo pensando que estamos en la Araucanía y que la Araucanía nosotros somos. Niños mendigos de la madrugada. Y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de bala. PUNCH! Art Empowered, the MUCO, was an event of workshops and collective exhibition on topics related to art, global citizenship, and cultural diplomacy, which took place in the Pablo Neruda National Railway Museum, the MUCO T. The opening of this artistic educational event was an improvisation experience between the work of four artists of the Araucanía region, the dancers of Jaime Lloris Academy, the rhythmic and musical explorations of Cesari Ibacate, the visual art of Eduardo Rabinan, and the spoken word and singing of my guests. This interaction created an environment that allowed attendees to express their comments and ideas in the form of poems, drawings, paintings, and cartoons. PUNCH! Ustedes saben que tienen esa necesidad también de hacer arte. Nos enseñan mucho acerca del juego, como es la vida también. Es un juego, nosotros elegimos las reglas por jugar o vemos que reglas hay y decimos si jugar o no y jugamos y listo. Ustedes puedan recibir esta inquietud, esta necesidad humana, esta necesidad de espíritu de poder soltar un poquito de humanidad. Sobre todo en tiempos donde estas cosas parecen bastante incoherentes. Lo veremos y al fin y al cabo es tal vez lo más sincero y lo más un encuentro que pueda ofrecer. Es expresión pura. Por la cual la seguridad hacia atrás. Por casa. Es expresión pura. Solo apenas en tiempos donde estas personas que ellos como pueden desencaden favorecer. Es expresión pura.